Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, como sabéis, hace un rato he subido un vídeo aquí a mi canal que hablaba básicamente de que he ido a hablar con el triunfo hoy con mis amigos y con mi padre y que he comprado dos figuras de Dragon Ball Super. Uno ya sabéis que es el Zamasu profesional con el Goku Black y la otra es el Goku Black Super Saiyan Rosa, Rose, como lo queráis llamar. Y bueno, ese vídeo lo podéis ver aquí en mi canal de Youtube, chicos y chicas Calleja. Y también podéis ver otro vídeo, que en el vídeo anterior ya lo he dicho, pero también lo digo en este, que he subido un vídeo también esta tarde en el que hablaba sobre que esta tarde a lo mejor si no yo iba a ir a alco del triunfo y tal. Ese vídeo lo he grabado esta mañana, pero que lo he subido esta tarde cuando he llegado a casa y me ha sido posible. Pues bueno, ya sabéis que como he ido al arco del triunfo a comprar cositas, aparte de figuras he comprado otras cosas para beber y comer, aunque no os la he enseñado todavía, pero sí que en mi Instagram he hecho una foto y lo he mostrado ahí. Falta que lo haga en un vídeo para que mi canal te quedare pronto, a ser posible, no sé cuándo, pero espero que pronto, tal vez la semana que viene y tal. Pues bueno, también lo tendré que hacer público en mi blog, chicos y chicas Calleja, pero hoy voy a enseñaros una de las bebidas que no es que me la haya comprado hoy, pero sí que me la compré el fin de semana pasado, y es otra de las bebidas japonesas, o ramune, pero tengo que deciros que hoy también me he comprado ramune, para ser más exactos creo que me he comprado, creo que dos o tres, pero no es ninguna de las que os voy a enseñaros ahora. Creo que chicos y chicas Calleja, el ramune que os voy a enseñaros es el que, como he dicho, he comprado la semana pasada, y es el ramune que me compré junto al de fresa, ¿no? Bueno, aunque el de fresa me lo compró el padre de un amigo, y aquí tengo preparado el vaso Calleja, el vaso de Jesús Calleja, que ya es bastante famoso, tiene protagonismo este vaso, por haber protagonizado bebidas tan importantes, y es el vaso más sexy de la vida. Y bueno, voy a quitarme, bueno, iba a contarme la máscara, pero mejor no, y la bebida, ya sabéis, estoy abriendo una bebida chiquitita, es Calleja para cogerla, y es, como sabréis, chon, 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 la bebida de ramune de garándanos. Vamos a intentar abrirla. Espero que no haya ningún problema, y bueno, a ver. Chicos, y chicas Calleja, no sé si lo estaréis viendo bien, pero bueno, what? Y ahora, ¿cómo abro yo esto? Uy, uy, uy. Está difícil, ¿eh? Esperad un momento. What? No puedo, ¿eh? Me parece que no voy a poner tan fácilmente. Estoy intentando. Pero que no lo consigo, ¿eh? Mirad, tengo que evitar que el plástico esté de aquí arriba, pero no lo consigo. A ver, voy a hacer un pausa, chicos y chicas Calleja, y volvemos ahora. Vale, volvemos de una pausa, y creo que ahora sí que lo vais, vais a poder ver cómo lo abro. Perfecto. Perfecto. Ya sabéis que con esto, es como se abre, con lo de la bolita, le voy a quitar esto blanco. Con esto es, con el que se hace la presión, pa, aquí, se hace así, plas, y tal, pero bueno, voy a tirar esto, y ahora viene el momento caótico, de esos que tanto nos dan más de un susto. A ver, como veis, esto de hirma de japonesa, la gamune de arándanos, aparentemente tiene un color azul bastante llamativo, y bastante bonito, y aquí está la bolita, como podéis ver, creo, no puedo meter el dedo hacia adentro, si hago presión, se liaría a pila de cristo, y bueno, pero con esto, vamos a hacer presión y abrir este ramune. Y bueno, vamos a cogerlo, está fresco, está frío, hay que tener cuidado porque las bolitas son de cristal y no creo que se rompan, vale, a ver, voy a dejar el móvil arriba, weeps, le tiré una cosa, perdonad, vale, espero que se me esté yendo bien, tengo esto aquí, la bebida aquí, está fría, aquí está la bolita, que cuando la presión, estoy acojonado, este ya sabéis que nunca, se me ha hecho agradable, guau, hago fuerza, pero es que no puedo, además que, me da como ese miedo, ¿sabéis? y, por fin, pero madre, madre mía, la que se lia, ¿veis? va a esperar, voy a tirar esto, que ya no sirve, porque ya hemos hecho la presión y la bolita se ha ido para abajo, bueno, para abajo, no mucho abajo, pero la parte esta, que os enseñaré como siempre, mirad, vale, he tirado eso, me lavo las manos, porque se me ha mojado, ya sabéis que esto siempre tiene tendencias a rarficar, porque está lleno y está la bolita, mueve la bolita, mueve la bolita, mueve la bolita, la bolita, la bolita, vale, que eso es de la cosa de encima, y bueno, pues de buenas de tonterías, mira, vaya, ¿veis? ahora la bolita está ahí, que es eso que veis ahí, medio transparente, ¿veis? lo muevo y veis como se mueve la bolita, ahora no sé si lo podéis apreciar, el color azul intenso y bonito que tiene esta liga, puedo meter ahora el dedo un poco más, porque ya no hay bola, y bueno, voy a quitarme la máscara, ahora me he quitado la máscara, así que supongo que ahora me podréis escuchar la voz un poco mejor, y lógicamente no me voy a enfocar, así que voy a oler la bebida, a ver que tal huele, antes de probarla, claro, no está mal el olor, no está mal el olor, y ahora vamos a ver en el vaso más sexy de la vida, a ver que tal es el color, a ver si es tan azul como nos aparenta, a ver, tengo la abrida ahí, atención, y como no la podéis ver más claramente y mejor la bolita, y los gamones se acaban bastante rápido, no sé por qué, si es por el gas o algo, pero joder, da pena porque las botellas son bastante guays, hay color bastante bonito, y yo pienso que tendría que haber más contenido líquido, vale, es un color azul precioso, me recuerda un poco a las fantas, sobre todo a la blueberry, y bueno, ahí lo veis, es un color precioso, y bueno, voy a probar a ver, huele bien, y el sabor es de, estaba muy bueno, creo que este, aunque se nota el mismo sabor a gas y a esto, creo que este sabor, noto un poco de, tiene un poco toque de distinción al resto de gamones, por ahora, sabéis que el melón japonés y el de fresa, están bien, pero me, regularcillo, y bueno, chicos y chicas calleja, puede ser que otro día os enseñe otro samunes, que tengo aquí en la nevera, vale, voy a contarlos, son dos, son dos, los estoy viendo, hay viento de la nevera un momento, y son dos más, son dos más, más una de las comidas que he comprado hoy, lamentablemente no he comprado ningún dulce de Harry Potter, las grajeas y tal, de Harry Potter me quedan tres cosas por comprar, que serían la cerveza, de mantequilla o vainillo, lo que sea, las grajeas, y creo que una especie de bombones o algo así, pero bueno, chicos y chicas calleja, voy a despedir este vídeo aquí, si os ha gustado este vídeo, y queréis que os traiga, más bebidas japonesas, Ramune, al menos las dos que me quedan, y si me puedo comprar más, compraré una más, que de momento suele, que me queda una por comprar, si os ha gustado y queréis que os traiga este tipo de contenidos, siempre que me sea posible y tal, que ya no queda mucho, pues de este tipo de cosas, y no os podéis traer más ya al canal, pues si os gusta, ya sabéis, darle un buen like, darle mucho apoyo a este vídeo, reventar a likes, estos vídeos, desde el dispositivo que lo estáis viendo, ya sabéis, también podéis suscribiros a mi canal, si no os estáis suscritos, convertíos en chicos y chicas calleja, en los auténticos, y así, que seamos más, y que crezcamos juntos en el canal, podéis dejar comentarios de cualquier tipo, ya sabéis, siempre y cuando sea con respeto, saludos, críticas, opiniones, etcétera, podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares, y el resto de la comunidad de YouTube, para darme a conocer, y bueno, ya sabéis que es totalmente gratuito, que no cuesta nada, que es gratis, y que no estáis obligados, que eso es opcional, ya lo sabéis, y bueno, me acabo de poner la máscara, mientras explicaba esto, ahora me puedo enfocar, y el vídeo vamos a finalizarlo, de esta manera, chicos y chicas calleja, enfocando a uno de los colores azules, más bonitos que se puede ver, dicho esto, nos vemos, y espero que os haya gustado este vídeo, y hasta la próxima, chicos y chicas calleja.